Hola chicos, espero se encuentren bastante bien, 10 de mayo del 2018, son las 3.50 de la madrugada 10 de mayo del 2018, entonces quisiera iniciar este video felicitando a todas las mamás a todas las maestras que son mamás y bueno, deseándoles lo mejor en este día, esperamos que en la mayoría de los estados a la mayoría de las mamás las dejan descansar pero esperemos que todos puedan pasar, hasta los maestros, un rato con su mamá realmente sabemos que es una de las personas más importantes y que nos ha estado apoyando a lo largo de nuestras vidas y bueno, eso básicamente es el día de hoy quiero compartir este pequeño video que va a ser muy rápido ya le puse algo de luz a esta situación un video muy rápido y agradecerle a todos los que me mandaron sus contraseñas del Educación Media Superior sobre el simulador de habilidades quiero agradecer a Gigi Salas, a Nayeli Ortega, a Karina Su, a Miguel Mendoza, a Emilio Estrada todos ellos me mandaron sus folios, o sea, ya empezamos a ver que somos una red colaborativa y empezamos a compartir la información me preguntan muchos que tienen error al entrar al simulador o sea, les arroja una pantalla roja de error al simulador, algunos no pueden ¿saben cuál es el problema? y eso me preocupa bastante es que no están siguiendo los pasos que estoy mostrando en el video ustedes nada más quieren entrar al simulador Ceneval y creen que es así de rápido y ya un ejemplo rápido en educación básica, si tú eres de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial o sea, no importa ni siquiera la asignatura, es el mismo simulador para todos pero como no están siguiendo los pasos algunos compañeros me colocan comentarios en el video, no puedo entrar, me arroja error, etcétera, etcétera a ver, sigan los pasos, si ustedes no siguen los pasos, pues obviamente va a haber errores y por eso lo voy a hacer desde el inicio recuerden que este solamente es simulador para ingreso y solamente va a funcionar para los del 2018 ya si quieren otro año, ven este video en otro año, ya no funciona entonces vamos a Google, en Google vamos a buscar simulador Ceneval así tal cual, simulador Ceneval le damos clic la primera liga que nos aparece, vean, aparecen todos mis videos que he hecho pero bueno, vámonos arriba la primera liga que nos aparece, le damos clic entrar al simulador leemos esas instrucciones básicas maestros, hay que leer, por favor y aquí abajo dice, ingrese al simulador aquí dice exactamente que, aquí miren, una vez que hagas el botón de terminar puedas ingresar nuevamente al simulador después de 24 horas una vez que agarremos un folio, hasta después de 24 horas volvemos a utilizarlo otra pregunta que es muy recurrente maestro, es que no quiero compartir mi folio porque, ¿con cuál hago mi examen? a ver, este es el folio para el simulador el día del examen, cuando tú vayas y te presentes el día del examen te van a dar un folio para tu examen son cosas completamente diferentes que no tienen nada de correlación nada que ver, ok tú puedes compartirlo sin problemas bien, ingresamos al simulador y una vez que ingresemos, nos vamos a aquí donde dice, seleccione un tipo de examen vamos a seleccionar es media superior, entonces va a ser evaluación de ingreso y promoción de educación media superior a lo demás, ignórenlo, por favor le dan clic selecciono un examen, va a ser el contando de arriba hacia abajo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antes del campo de disciplinar ciencias experimentales que ya lo compartí en un video anterior donde compartí todos los de abajo bueno, vamos a este simulador de habilidades docentes ok, le damos clic seleccione una sede le damos en eval folio el folio se compone de 9 dígitos yo doy los primeros 5 y los otros 4 ustedes los inventan para este examen en específico sale el el numeral si lo quieren ver así 6, que ahorita va a estar apareciendo en su pantalla las modificaciones el numeral 6 empieza de 1 y puede ser cualquier dígito mayor a 1 pero si es 1 hay ciertos folios que no acepta que sean menores agarrando esos 4 dígitos menores de 1100 por ejemplo después del 1 tendría que seguir un número alto un número 7 un número 8 ok nada más esa es la pequeña variación si eligen al principio 1 una pequeña variación pero si eligen 2, 3 o sea el folio podría ser para que quede más claro 1, 7, 5, 1, 6 ahí está esos son iguales para todos 1, 7, 5, 1, 6 el siguiente dígito que sea mayor a 1 sale de preferencia pueden usar el 1 sin problema pero bueno voy a usar en este caso el 2 2, 2, 2, 2, 2 porque son 4 dígitos que deben ser diferentes igual contraseña 1, 7, 5, 1, 6 2, 2, 2, 2 recuerden que los folios son limitados hay cierto rango le doy siguiente y ya puede entrar al simulador de habilidades docentes para educación media superior le damos iniciar sesión siguiente siguiente para ver de cuántas preguntas se componen ¿no? siguiente y podemos ver que se compone de 21 reactivos 25 reactivos perdón 25 reactivos creo que son preguntas muy sencillas sería interesante que algún día nos sentáramos a contestar ese simulador y el porqué de cada pregunta ¿no? pero la verdad eso requiere de tiempo y ahorita el tiempo es lo que no tengo ya después más adelante yo les prometo que en agosto voy a tener muchísimo tiempo y podemos hacer muchísimas cosas diferentes pero mientras tanto pues no duermo tengo que correr de un lado para otro etcétera, etcétera pero aquí tienen efectivamente vuelvo a repetir y lo vuelvo a recalcar el simulador solamente funciona para que conozcas la plataforma ¿qué pasa si le doy ver tiempo? ¿qué pasa si le doy ver el monitor? ¿no? entender estos como acrónimos que vienen aquí o este tipo de elementos que manejan este ¿qué pasa si quiero terminar? ¿qué pasa si le doy interrumpir? o sea nada más es para que prueben la plataforma varios compañeros de educación básica dicen que algunos algunas preguntas del simulador vienen o han aparecido en los exámenes eso es lo que comentan en las malas lenguas yo la verdad no he visto ninguna que sea igualita en los exámenes que he hecho a los simuladores pero bueno aquí está la información vuelvo a agradecer a todos los compañeros que nos compartieron su folio espero que ustedes también compartan la información y suscríbanse al canal denle me gusta compartan la información ya está llegando más información de educación media superior también ustedes compartan lo que tienen y más adelante en unas horas se va a subir unos simuladores que me mandó un compañero para este que son que son de subdirector administrativo y jefe académico ¿sale? y bueno eso sería todo por el momento cuídense mucho suscríbanse al canal denle me gusta déjenme sus comentarios aquí abajo por favor comentarios preguntas dudas pero que sean obviamente coherentes ¿no? o sea que hayan seguido los pasos cuídense mucho suscríbanse al canal si no los va a ver buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas bye si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes es muy sencillo solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito activa las notificaciones dale clic a la campanilla recibir todas las notificaciones guardar y cada vez que yo suba un nuevo video te llega un correo electrónico para que te informe así mismo te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal es muy fácil le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado así mismo te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho te recuerdo que el nombre del canal es soy docente aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video bye un próximo video